Por delante de Ngonga y de Guardiola van a jugar tres hombres, Echeverría, Luis Enrique y Dani, y arriba va a dejar a Urzaid. Es otra manera, para eso se hacen los amistosos, ¿no? Teniendo ese material humano del que dispone José Antonio Camacho, pues es normal que estos partidos los utilice para hacer pruebas. Y para este partido un árbitro de primerísima fila, como es el italiano Colina, quizá de lo mejor o el mejor de Europa y posiblemente un poco más allá de Europa. Y además sin un pelo de tonto para que no le engañen los jugadores, supuestamente. Camacho además que ha dicho que este partido no hay que tomárselo como amistoso, sino que es tan en serio como si fuera oficial. Los partidos de la selección jamás son amistosos. Se dicen amistosos porque no se puede completar el calendario con oficiales, pero jugar contra una selección como Croacia con la repercusión que tendría un buen resultado, no lo hace ser amistoso. Señoras y señores, por tanto llegamos a otro de los momentos brillantes. Se van a interpretar los himnos de Croacia y España. Comienzan las notas del himno de Croacia. Comienzan las notas del himno de Croacia. Comienzan las notas del himno de Croacia. A continuación las notas del hino español. A continuación las notas del hino español. A continuación las notas del hino español. Vamos a ver si le podemos robar un minuto solo, señor Camacho. No tengo costumbre de hablar ahora. Bueno, ya vemos como para el seleccionador no hay partido amistoso. Y esperamos y deseamos que todo vaya como está previsto. Que se vea buen espectáculo y un buen partido de fútbol. Y sobre todo que gane nuestra selección. Ya ha realizado la foto oficial la selección española. Lo está haciendo en estos momentos para nuestros compañeros gráficos el equipo de Croacia. El colegiado italiano va a llamar de un momento a otro a los dos capitanes. El de la selección española y el croata se hacen intercambio de banderines. Y de un momento a otro van a finalizar estos prolerómenos del encuentro. Para dar paso ya al inicio del encuentro. Y esperamos y deseamos, como he dicho anteriormente, que se vea un gran espectáculo. Un bonito partido de fútbol. Y como no, en esta inauguración de este coquetón estadio olímpico de la Cartuja. Una victoria de la selección española tras cuatro años de ausencia aquí en Sevilla. Gracias, Kike. Ahí veíamos efectivamente a los capitanes. Esta es la selección de Croacia que les anunciábamos. Con Vladic, Kovac, Djerni, Tudor, Goranjuric, Simic, Jupsic, Vlaovic, Suker, Boban y Rapaic. Y lo apuntábamos en nuestra introducción, Michel, para el seleccionador. No hay partidos amistosos. Mucho menos este que va pasando a la historia como la vuelta de España a Sevilla. Y la inauguración de este grandioso escenario. Sí, además, en el currículum o en el palmarés particular de la selección española, el poderle ganar a la selección que en el último campeonato importante ha quedado entre las mejores del mundo, pues, indudablemente, es una buena meta, desde luego. Nos deben una, porque en el único enfrentamiento entre España y Croacia, en el año 94, vencieron los croatas en Valencia por dos goles a cero. Sí, además fue un muy buen partido de la selección croata. Una selección croata que estaba empezando a formarse y que jugó una primera parte excepcional. Esperemos que hoy los papeles y el resultado sea diferente, se cambie. Ahí veíamos a un hombre que vuelve también a la selección, Luis Enrique. Sí, ha estado algún tiempo lesionado, tuvo un problema en el cuádriceps. Y ha vuelto a la selección, indudablemente, por su rendimiento en el Barcelona. Este año, otra vez entre los máximos goleadores de su equipo y estando, rayando siempre a un gran nivel. El árbitro italiano ya mirando su cronómetro, ahí tenemos a Guti, un hombre que hoy puede debutar en la selección absoluta. Ya fue campeón de Europa Sub-21 el año pasado, pero sin duda hoy va a ser otro día que no olvidará el joven centrocampista. Y lo que es una pena es que ninguno de los tres jugadores que formó parte del centro del campo de España puedan estar hoy. Ni Raúl, ni Valerón, ni Fran. Ha comenzado el partido. Esperemos que las selecciones de España y de Croacia deparen un buen espectáculo acorde con la inauguración de este Estadio Olímpico de Sevilla, donde el próximo mes de agosto, entre el 20 y el 29, se disputarán los campeonatos del mundo de atletismo. Y además también, aparte de otros actos deportivos, el 9 de junio, la final de la Copa del Rey. Ahí tenemos a Aranzábal. Urzai. Estaba junto a el Tudor, la pelota ha salido fuera. Sacada de banda a la selección de Croacia. Juega Jursic. Recupera a España, Luis Enrique. Engonga. Ha enviado Marcelino para Hierro. Engonga. Engonga hacia Urzai. Luis Enrique. Sacando Guardiola en gonga. Ritmo para Aranzábal. Luis Enrique. Y ya podemos observar, Paco, como detrás de Urzai se coloca una línea con Echeverría por la banda derecha, Luis Enrique en el centro y Dani en la banda izquierda, que van a ser importantísimos, sobre todo a la hora de llegar al remate. Los troatas juegan con cinco hombres en la línea defensiva. Intentan hacer marcajes individuales, pero solo van a tener la referencia de Urzai. Y entonces los hombres que entren en diagonal aprovechando los desmarques de Ismael Urzai, pues van a hacer mucho daño. Esperemos que lo entiendan bien durante el partido y que saquen rendimiento del equipo español sobre esa situación. Croacia, que al igual que España, también está inversa en el grupo de calificación para la Eurocopa del 2000. España en el grupo sexto. Croacia en el grupo octavo, cuarto clasificado, empacado con Irlanda. Y también el próximo mes de junio tendrá que continuar con esos partidos enfrentándose a Macedonia. El balón es para Tudor, ahí presiona Urzai. Ahora Rappac, presionado por Echeverría. Salgado sobre Yarni. Recuperó la pelota España. Salgado para Urzai. Ha tocado atrás el delantero centro de la selección. El disparo de Echeverría rebotó en la espalda de Tudor Hierro. Ahí fuera el juego de Luis Enrique. El árbitro había anulado previamente la jugada. Parece que de momento a los pelotas les crecen mucho salir de su campo, Michelle. Sí, España está uniendo bastante bien las líneas de la línea defensiva a la de ataque. Hay solamente 35-40 metros y eso es fundamental si uno quiere presionar. Y España está obligando a la selección croata a arriesgar el balón o a lanzarlo desde posiciones defensivas. Y ahí el que presiona casi siempre obtiene premio. Buscaban ese balón Rappac y Cengonga. Llegó antes el jugador español, ahora Yarni. También intentaba marcharse por la banda. Tocó Salgado. Balón para Croacia. Fundamental el trabajo de N'Gonga en la primera línea de presión sobre Boban. Que es un hombre muy capacitado para la organización del juego. Y el hombre con más claridad para iniciar los ataques de Croacia. Cada vez que venga el balón a Boban, el primero que va a salir va a ser N'Gonga. Con lo cual Boban va a tener más dificultades para organizarse. Aranzabal. Aranzabal hacia Ursaic. Ha aguantado la pelota a Ursaic. Devolvió a Aranzabal. Jugó con Dani. Marcelino. Salgado. Guardiola. Cambio de juego ahora para Aranzabal. Aranzabal hacia Ursaic. No pudo recibir el balón. El delantero centro español recupera Croacia. Vemos como ellos no tienen ninguna opción. Y la máxima posibilidad o la más clara es la del lanzamiento. Y entonces ahí España recupera con mucha más facilidad el balón. Hasta ahora lo están haciendo bien. Es el principio. A ver si dura mucho tiempo. Juega la Aranzabal y Guardiola. En Gonga. Los cinco minutos que se han jugado de partido prácticamente todo el tiempo. El balón en posesión de la selección española. Ahora Jarni dejó que la pelota se marchara. Saque de puerta para Croacia. Los croatas forman con cinco hombres en la línea defensiva. Como ya hemos dicho. Con un libre el número cinco Juric. Y luego con Jarni y Kovac el número dos y el número tres. Bueno, Jarni conocido por la selección española. Que van a intentar trabajar sobre esa banda. Ahí los relevos entre Dani y Aranzabal. Al igual que Michel y Echeverría. Tienen que ser fundamentales para finalizar esas incorporaciones. Se ayudó con la mano Rapaich. Sacará la falta Hierro. Aranzabal. Ahí está el capitán español Fernando Hierro. Que tan agradables y buenos recuerdos tiene aquí en Sevilla. Con aquel España-Dienamarca de noviembre del 93. Un gol suyo nos llevaba al Mundial de Estados Unidos. En un partido que muchos de ustedes recordarán. Además supuso también el debut en la titularidad de Santiago Cañizares en la portería de la selección española. Ahí ven a Guardiola. Yurcic ha perdido el balón. Aranzabal al saque de vanga. No es fácil jugar contra una selección como Croacia. Que digamos aglutina las dos facetas del fútbol. Y además con muy buena nota. Tanto el ataque, porque son jugadores muy bien dotados técnicamente. Y que no pierden con facilidad el ritmo del juego en el balón. Y defensivamente. Son hombres muy duros, muy acostumbrados, muy experimentados. Y eso les sirve para trabajar mucho y muy bien en sus zonas defensivas. Mira como no abandona nunca la marca y las posibilidades de robar el balón. Ahí está Rapa Itch. Enrodeado de los jugadores españoles. Guardiola a punto de recuperar. Lucha también el Chéverría. Pero el jugador croata. Lucha mano. Balón para España. Ahí lo tienen rodeado. Intentaba azafarse de esa presión. Sacará la falta Guardiola. Muy atento Ladic al saque de Guardiola. No pudo llegar Urzai. Ladic un portero croata que fue uno de los hombres más destacados. Pasado verano en Francia. Uno de los artífices, junto con Suter, por ser el máximo goleador del equipo y del mundial. Fue uno de los máximos artífices para que su selección llegase tan lejos. Es un muy buen portero. De momento no hemos visto demasiado a Suter todavía. No le han llegado muchos balones. La verdad es que el partido está en un impas de definición. Los dos equipos están haciendo prácticamente lo mismo. Defensiva y ofensivamente, sobre todo, presionar, que es lo que prevalece. Salgado. Echeverría. Le volvió el balón a Salgado. Ahí lo tenía complicado ante Tudor. Ahí tenemos precisamente a Suter en su primera intervención. Jarni. Va a tirar. Y para Jarni lo tiene Cañizares. La pelota le queda a Suter. Y gol. Ahí está el gol de Suter. La jugada entre Jarni, Suter y Crancia se adelanta en el marcador. Bueno, pues el primer acercamiento de la selección croata se ha convertido en gol. Yo creo que en el primer disparo fue demasiado angulado. El rechace de Cañizares, por la dificultad del mismo disparo, dejó la pelota muerta en el área. Y ahí apareció Suter. Ante tu reclamación para que apareciese en el partido. Y desgraciadamente para la selección española, pues con su pierna derecha ha marcado el primer gol. Bueno, estamos en los primeros movimientos del partido. Y que la selección croata haya sacado ventaja de su primer ataque, pues habla muy bien de ella. Zucker, máximo goleador del Mundial con seis tantos. La acredita aquí en Sevilla. En la tierra en la que se dio a conocer futbolísticamente en España. Que esa condición ni la ha perdido ni la va a perder. En el segundo balón que ha tocado, con ese lanzamiento con su pierna menos buena, ha conseguido el primer gol del partido. Primero empezó la sorpresa con un desprendimiento, digamos, de Jarni en la posición de interior. Salió muy bien desde atrás. Llegó hasta la posición en la frontal del área. Y ahí Jarni es un buen chutador. Ahí es donde nació el error de este gol. Y luego, algo muy habitual en las defensas del fútbol, ¿no? Aunque se fija uno en el que tiene el balón, pero no los que andan sueltos por el área. Y son los que hacen daño, bueno, en los rechaces, como así ha ocurrido con Zucker. Y más si es un delantero como Zucker. Sí, sí. Yo creo que no disparó del todo bien, pero le ha salido un disparo muy angulado y suficientemente importante. Ahí está Blaovic, uno de los siete croatas que juegan en España. Juric en el Sevilla, Jarni, Super, Real Madrid, Palisic, Salamanca, Peternac, Valladolid e Igor Usvitanovic en la Real Sociedad. Ha sacado el lanzabal para Dani. Marcelino. Salgado. Echeverría. Echeverría. Estaban con el Rapa y Jarni. Serasa que destina. Los croatas están cerrando muy bien las bandas. En especial la banda izquierda, donde quizá Dani no está tan acostumbrado como Echeverría a jugar en esa posición. Y como digo, están cerrando con el lateral y con el centrocampista y va a ser muy difícil si no hay distracción y toque para intentar coger las espaldas de su defensor. Es Echeverría quien va a sacar de esquina. El balón lo intentó rematar Fernando Hierro. Se hace con él Guardiola. Echeverría. Contra Echeverría estaba Goran Juric. Y será de nuevo saque de esquina para España. Segundo saque de esquina en estos 12 minutos que se han jugado de partido España-Croacia. Bueno, pues ahí Cudor se echó encima de Urzaez y le impidió el remate. Atención ahora al contraataque de Croacia que puede llevar muchísimo peligro. Blaovic. Dispara Blaovic. Se estiró Cañizares y el lanzamiento ha salido fuera. Otra vez los croatas. Entre Zucker, Boban y Blaovic. Que han vuelto a crear peligro en la portería española. Y ya estamos viendo que cada vez que Croacia pasa al centro del campo está creando peligro. Y está creando peligro porque el equipo español está desatendiendo mucho las marcas y está permitiendo mucho el contragolpe de la selección croata. Dos acciones de ataque, dos veces se han pasado al centro del campo y una ha sido gol y la otra casi. Va a tener que prestar especial atención España a estas salidas de los croatas. Equipo, como tú comentabas, experimentado y ahí están poniendo de manifiesto todo el buen saber futbolístico que llevan dentro. Están muy acostumbrados además a hacer esto porque les ha dado muy buen rendimiento siempre. Se dejan dominar y con su técnica y su velocidad llegan a la portería rival siempre. Ha jugado en venga para Urzaez. Urzaez que ha intentado superar a Cudor. Falta contra Croacia. Si no se puede entrar por las bandas hay que intentar disparar en posiciones de la frontal del área. El terreno de juego está en magníficas condiciones para sacar un tiro rápido y que le cree muchos problemas a Lavic. Es Guardiola quien está junto al balón. Muy atentos Echeverría, Urzaez, Luis Enrique y también Dani. Ha cerrado muy bien Súker ahí la posibilidad de que el balón en esa estrategia llegue a Echeverría o a Luis Enrique. Por eso han tenido que abrir. El punto de Salgado lo rechazó en la defensa croata a Lanzábal. Ha despejado Cudor. El balón no ha llegado a salir. Ahí lo busca Marcelino. Salgado. Guardiola. Guardiola para Luis Enrique. Hay falta sobre el jugador español. Falta cometida por Goran Juric. Primer cuarto de hora. España cero, Croacia uno. Aranzábal. El punto de Aranzábal se va a córner. Tercer saca de esquina para la selección española. Despejó Kovac. Y José Antonio Camacho ya de pie. Nervioso, inquieto. En un panorama intranquilizador en estos primeros instantes, Kike. Paco. Las indicaciones eran para Vicente Ngonga. Para que cogiera su marca. Y para que estuviera muy atento al posible contraataque. Concretamente era para vestirar a Zucker. Esta es la repetición del saque de esquina. Llega a peinar Boban. Va a sacar... Va a golpear ahora... Ladic. El guardameta croata. En Gonga. Retrasó a Cañizares. Aranzábal. España aún atacando. Cuando tenga el balón en su posesión en posiciones de ataque... digo que aún estando en posiciones ofensivas tiene que cuidar muy mucho las marcas es decir, por ejemplo, ahora recibe Vlaovic y los tres o cuatro defensores del equipo español ya bien sean defensores o centrocampistas tienen que estar cerca de ese hombre que puede recibir el balón porque ese es el que organiza el contragolpe entonces se puede estar atacando y si ellos dejan dos hombres por delante del balón hay que marcarlos bien porque si no son los que te crean los espacios y la superioridad ahora Ngonga ha cortado ese intento de regate que buscaba Izuker que es precisamente quien recibe el balón la ventaja es para Echeverría ha dejado atrás a Boban, se marcha Echeverría aunque hay mayoría de jugadores curatas en este contraataque español, Luis Enrique Salgado se han desplegado muy bien, gracias Sí, porque España tarda mucho en hacer llegar el balón a las posiciones de banda fíjate la banda izquierda ahora como aparece Dani pero de espaldas España ahí es donde necesita más, llegar por la banda como está haciendo ahora Lanzabal ahora sí ha llegado, viene Lanzabal el centro del lateral español a Toulouseis, también Tudor contraataque con Rapaic otra vez Yarni, otra vez Blaovic solo y otra vez el contragolpe armado Boban para Zucker, acompaña a Blaovic también Yarni, Zucker buscaba a Blaovic, cortó a Lanzabal ahora se ha dado cuenta España ya del peligro que llevan ahí los curatas ahí tenemos al goleador del mundial y el autor del único tanto hasta el momento en este partido internacional guardiola centraba a Dani, el balón se ha marchado fuera de nuevo Kovac, muy atento a ese envío de Guardiola sacará de esquina Echeverría y Zucker junto a Aranzabal siempre preparado y en el lugar oportuno sacará a España otro nuevo córner el balón rebotó en Trapaic Luis Enrique junto a Simic en esta imagen estamos viendo como nunca los partidos de la selección son amistosos ha tocado Marcelino también Boban Engonga Luis Enrique ahí le cuesta mucho a España romper esa defensa que ha montado Corazia Guardiola Marcelino siempre por el centro acabo el ataque del equipo español otra vez en posiciones intermedias recibe un jugador croata y eso cuesta mucho recuperar el balón y el trabajo físico que se tiene que hacer es un desgaste terrible a lo largo del partido ha habido falta a Echeverría la falta la sacará Guardiola delante del balón Zucker buena Guardiola para Urzai fue agarrado Urzai hubo penalti clarísimo clarísimo llegó a rematar el delantero español pero fue agarrado previamente de la camiseta Urzai protesta Guardiola a Colina el árbitro italiano ahí lo tienen el agarrón claro de Tudor a Urzai clarísimo porque además de no dejarle rematar permitió acercarse él al delantero que iba a rematar a Urzai en este caso fue un penalti clarísimo la jugada a los 20 minutos Guardiola Salgado Salgado para Guardiola Engonga cambia fuego Guardiola para Alanzabal intentó llegar Luis Enrique ahora Marcelino recupera para España combinaron bien Luis Enrique y Alanzabal y muy atento Kovac muy atento y rapidísimo no pierde nunca la orientación del hombre que pasa por su zona y realiza un trabajo fundamental para esa defensa de cinco hombres que realiza Troasia ahí ha enviado Kovac para Urzai Alta Simic Engonga balón para Ladis es el primer disparo a puerta de España la segunda ocasión si contamos también ese cabezazo en el que Urzai fue agarrado por Oturo ellos tienen dos maneras de atacar o como ha intentado ahora el equipo roata con lanzamiento perpendicular sobre las posiciones ofensivas de Zucker y Blaovic o sobre todo el contragolpe es de ahí donde tienen su fuente de ingresos son todos jugadores muy rápidos muy acostumbrados a hacer esto juega para España Aranzabal quería combinar con Urzai otra vez cortó el lateral croata juega ahora Guardiola Engonga es Salgado no hay prisa hacia Echeverría el balón demasiado largo España debe encontrar la paciencia el toque el movimiento y la distracción si no una defensa que marca al hombre se distrae nunca mucho menos con lo veloces y lo potentes que son defensivamente los croatas ahí recibe Kovac Kovac juega para Simic no se complica la vida cortó Engonga Echeverría pero Jarnier lo tienen a vuelta a recuperar de nuevo Rapaic Zucker 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 el balón ha salido fuera muy bien Zucker porque coordina muy bien el trabajo con Blaovic cuando uno se queda arriba como referencia el otro se mete entre líneas entre la línea de centro del campo y la delantera y es donde inician todo yo creo que eso lo tienen tan trillado ya que se lo saben a la perfección es Guardiola el que combina con Engonga Urzai se ha dejado el juego para mí no era no daba la impresión esta no ha sido la acción anterior en la que recibe Urzai de Engonga pero me da la impresión de que Goran Juric habilitaba Urzai ha sacado Simic tocó Zucker ahora quien salta ahí otra vez Zucker cayó al suelo el delantero croata ahí está el árbitro italiano interesándose por el golpe recibido por el golpe da la impresión de que ha sufrido un estiramiento muscular no no ha sido un golpe rodillazo se recupera Yadavo Zucker en la banda Mitchell Salgado preparado para sacar ahí tenemos de nuevo la repetición de esa última jugada entre Engonga y Zucker Salgado para Hierro Alanzabal Dani vuelve a recuperar de nuevo Croacia Jarni y Rapaic cortó Hierro muy atento siempre cualquier jugador del equipo croata que tiene a Jarni se cumple el límite 25 seguimos con el mismo resultado desde el 9 cuando Zucker abrió la cuenta en este estadio olímpico y para mí Paco España está encontrando dos dificultades muy grandes a la hora de atacar una la referencia del media punta no está existiendo en el sentido para ser puntuales por ejemplo como lo hizo Valerón en los últimos partidos un hombre que actúe de enlace quizá porque España no está teniendo el ritmo de juego adecuado y la otra hay que utilizar mucho más la banda izquierda y utilizarla a través de la sorpresa la llegada de Alanzabal debe ser fundamental pero por sorpresa no con el balón controlado porque ahí pierde sorpresa y velocidad en este sentido de los hombres que están aquí ahí tenemos precisamente el banquillo quizá España esté echando de menos a Fran su capacidad de entrar ahí sí, Kike sí, perdón porque precisamente estabais al hilo del comentario de Mitchell el señor Camacho ha intercambiado las posiciones de Dani y Luis Enrique Luis Enrique ha pasado de extremo izquierda y Dani de media punta ahí está Urzaiz efectivamente vemos ya a Dani en su nueva posición está claro que España necesita cambiar algunos aspectos después de estos primeros 26 minutos porque las cosas no han ido del todo bien sí, no solamente en el resultado que de momento es una anécdota y hay tiempo para cambiarlo pero indudablemente esta selección está acostumbrada a ganar los partidos a través de su buen juego y hasta ahora no lo está teniendo llevamos media hora prácticamente media hora de partido y España se está enredando en sus propias dificultades en sus propias carencias creo que necesita sobre todo paciencia para saber que la oportunidad puede aparecer un aspecto ya parece haber quedado resuelto que es evitar la sorpresa que los croatas han logrado formar en dos ocasiones minuto 9 con el gol de Schickr y minuto 13 con aquel disparo de Vleovic eso parece por lo menos ahora controlado ¿no? sí yo creo que España está controlando más eso porque está teniendo más el balón aunque en posiciones donde no está haciendo daño vamos a ver en el próximo contragolpe del equipo proata si ha conseguido ajustar bien esos marcajes cuando España ataca lo que no parece tan claro es lo que España quiere hacer para dar esa fluidez a ese juego o al juego a la fluidez que no tiene hoy en este partido sí, seguramente porque los dos laterales tanto Michel Salgado como Aranzabal están utilizando más la llegada con el control propio del balón más que entrando a la espalda de Jarni y de Kovac y eso España no lo está entendiendo demasiado bien en el día de hoy lo que hace el balón está ahí Fabio Jota de Boban la posición de Aranzabal cuando llega ahí quizás sorprende menos que cuando llega desde atrás Aranzabal para Urzaiz espejo Kovac y no digo que lo haga mal Aranzabal o Michi Salgado sino que para ellos es mucho más complicado penetrar desde esas posiciones son jugadores más acostumbrados a la sorpresa y de la que sacan mucho más beneficio Marcelino ahí está Luis Enrique en su nuevo de marcación ha logrado superar a Kovac pero Kovac es como una piraña se da la vuelta y siempre le tiene de frente Salgado está resultando muy complicado España superar esta experimentada selección croata Samantha Dani Simic el hombre que estaba junto a él y vamos a ver ahora España si puede sacar partido de la falta en la anterior ¿te acuerdas? comentábamos la posición de Zucker que deshizo la posible estrategia de España yo creo que ahora una opción simple pero interesante es que el balón yo se lo sacaría en corto a Fernando Hierro para que intente el disparo para ver cómo ha venido el portero croata desde esa posición aunque va a intentarlo Guardiola ahí está Guardiola golpeando el balón iba bien dirigido pero salió por encima del larguero de la portería de Lari ahí pueden ver la repetición había cubierto en cualquier caso muy bien la zona el portero croata ha saltado Jucic con Marcelino se lleva la pelota en gonga Guardiola fíjate que bien lo hacen ellos ahí como cada vez que un jugador español va a recibir de espaldas están encima o bien no le dejan darse la vuelta o bien le roban el balón se incorpora el ataque Kovac media hora de partido sigue ganando Croacia Alanzabal Luis Enrique se ha zafado muy bien de Jucic contra ataque de España pero ya es danzina Kovac cayó Luis Enrique hay falta del lateral que se ha amonestado ahora verbalmente por Colina y otra y otra de las virtudes del equipo croata es que cuando está desorganizado defensivamente rápidamente hacen una falta y se vuelven a colocar en sus posiciones defensivas muy difícil sorprender a este equipo primero Kovac ahora Boban claro pero mira otra vez reagrupados la anterior Riff y Raff ahí entre Luis Enrique y Kovac juega ya España recupera Croacia Boban ahora se cruce muy bien Hierro no ha llegado Zucker toda la ventaja para Salgado la verdad que cuando uno juega contra Croacia tiene la sensación de dominar el encuentro pero yo creo que lo dominas porque ellos se sienten más a gusto sometidos a ese dominio y a esa presión porque cuando salen salen con mucha autoridad Conga para Urzaiz es una lucha bastante complicada la que tiene ahí Urzaiz con los centrales de Croacia Blaovic Jarni ahora sube Blaovic un poquito más adelante Zucker ha habido falta de Conga va a sacar la falta Boban Santiago Cañizares muy atento a lo que pueden hacer ahora los croatas tocó Jarni envió fuera Echeverría Jarni y Zucker dos de los jugadores con mayor número de partidos en la corta historia de la selección de Croacia que en su reciente presencia en el panorama internacional ya ha sido tercera en el mundial y cuarta finalista en la Eurocopa del 96 Hierro se lleva la pelota para España Aranzabal Guardiola ya está otra vez Croacia replegada Marcelino Hierro Zengonga hacia Urzaiz ha cerrado el camino Simic que bien ahora dejó ahí a Urzaiz alta Vlaovic pero le ganó la partida Hierro a Engonga hay que tirar disparo a Engonga y gol ahí está el gol del empate vaya tiro que le ha salido a Engonga y España consigue el gol del empate desde fuera del área en esas posiciones no hay mejor jugada y más práctica que chutar puede ocurrir 50.000 cosas que el portero esté despistado que te salga un tiro como el de Engonga que rebote en un jugador es que pueden ocurrir muchas cosas y fíjate que golazo como le ha pegado con el empeine aquí lo vemos y como le ha salido fantástico un golazo ahí Lajic no ha podido hacer absolutamente nada Fíjense ha superado a todos los defensores al guardameta croata y España empata a los 33 minutos y veníamos diciendo que cuando uno no puede entrar por la banda con una defensa así hay que intentar el disparo desde la frontal y con tan buena fortuna que ese primer disparo ha sido imparable que bien ha golpeado el balón además golazo golazo perfecto Vicente Ngonga consigue el gol del empate para España Zuccher se atribuye el primer gol en este estadio olímpico en el lado de la selección de Croacia y Ngonga lo hace para la selección española este gol debe tranquilizar al equipo español que sabe cuáles son los caminos para llegar a la victoria se ha conseguido el gol sin jugar bien vamos a ver si a través de ese juego que España puede desarrollar se puede crecer en el partido y en el marcador le echaba a Luis Enrique por ese balón que ahora recupera Rapait a Echeverría está solo ante tres jugadores cloacas dispara Echeverría pero tiene algo fuera golpeó mal al balón entre el empeine y el interior y le salió la pelota como rebotada contra el césped me pareció que Echeverría tiró con demasiada fe es Marcelino detrás de él estaba Pláovic Cañizares en una jugada peligrosa por la presión del delantero croata el balón ha salido fuera a sacar de banda a España se complicó la vida Cañizares porque intentó sacar el balón justo por donde venía Bláovic aunque sea fuera de banda hay que evitar la posibilidad de la intercepción ha despejado Simic Marcelino para Aranzabal Dani Guardiola Urzaiz Urzaiz tuvo tiempo de darse la vuelta entregó para Dani llegó Yarni y córner nuevo saque de esquina para la selección española es Echeverría como siempre el encargado de votarlo Echeverría trata de superar a Rapaic la dejada de Zucker para Boban Blaovic hay falta de hierro ahí vemos a Blaovic y la falta del capitán de la selección española en el día que hoy quedando hierro Boban hacia Rapaic Salgado Echeverría ha tocado Jursic manejando bien ahora el balón los croatas saltó con potencia Marcelino Aranzabal ha cortado Kovac Boban Boban para Yarni la etapa en el camino Dani Salgado continúa Yarni balón para Cañizares rápido Luis Enrique un buen contragolpe Cañizares envió fuera no pudo llorar Luis Enrique ahí se frustró la posibilidad de contraataque para España y aquí vemos la repetición del golazo de Ngonga es que mejor no se le puede pegar no se le puede golpear el balón la ha pegado de manera frontal durísima y fíjate que el portero por mucho que quiera reaccionar y aunque esté bien colocado cuando un disparo va ahí es muy difícil hacer nada hay que felicitar al delantero cayó Marcelino el capitán de la selección croata en el día de hoy Boban la falta la acometió Jursic mientras recibe las explicaciones oportunas de José Antonio Camacho podría ser el primer cambio en la selección española ahí estamos viendo la imagen de José Antonio Camacho Munitis juega Salgado oímos las peticiones de Carcelino el segundo entrenador que pide por fuera es decir mientras que el equipo español intente conducir su ataque por el centro que es donde están absolutamente todos los jugadores y además de frente es mucho más difícil ahí los croatas intentan que el embudo se acabe en esa parte más estrecha que es donde hay 6 y 7 defensores siempre por ahí hay menos gente es Dani el que trata de superar a Jarni Salgado la pelota no ha llegado a salir al segundo palo estaba Luis Enrique vendió a correr Kovac está en todos los sitios Kovac no se permite el lujo ni siquiera de fallar en un día como este bueno ya fallará ya fallará hay que ser insistente para que falle ha sacado de esquina Guardiola metió el puño Ladic 5 minutos para el final de la primera parte Echeverría y Colina miró a su asistente y este le indicó con la cabeza que hubo falta de Jussi aquí puede llevar peligro España vamos a ver ahora la falta que va a sacar Guardiola aquí vemos a los tres hombres que más peligro pueden crear en este tipo de jugadas pero ellos tienen muy buenos defensores quizá mover el balón e intentar otra serie de circunstancias puede dar un buen rendimiento y una buena valoración al equipo español Guardiola despejó Boban el galón para el mediocampista español tratando de superar a Rapa y saque de banda para el final deja Guardiola salgado salgado hacia Urzaiz hizo falta Urzaiz sí apoyó su rodilla impulsó en el salto sobre la espalda creo que hace de Yarni y Munitis tras la portería de Cañizares esta es el sexto que propina el salto de Yarni ha sacado ya Simic para Jucic falta de hierro junto al balón ahora Boban Rapaich y también Yarni incorpora Tudor al ataque en la selección de Croacia a Carrapaich a un lado y es un trique para Echeverría pero el contraataque se frustró cuando cortó Yarni eso no ha sido el problema problema ahora para Schuster cuando se le ha marchado los guiados ese tiro menos mal que Schuster resolvió mal con mucha intención intentó sorprender a Cañizares pero ahí en los contragolpes hay que utilizar el primer toque y al jugador que más cerca tienes en este caso Echeverría quiso controlar y la presión fue muy buena por parte de Croacia si Echeverría hubiese intentado descargar de primer toque hubiesen generado una posibilidad de mucha superioridad para el equipo español que iban cinco jugadores contra tres defensores ahora intentaba llegar Luis Enrique demasiado largo el paso de Alan Favall Escobar en el saque de banda hacia Vlaovic estaba con el Alan Favall tocó el jugador de la selección española el equipo español Paco no sé si estará de acuerdo conmigo le está faltando continuidad es un equipo muy acostumbrado a tener la pelota y a darle mucho ritmo y no lo está haciendo y cada vez que coge la pelota tiene la posesión intenta una definición rápida un pase definitivo y eso contra una selección como la croata es muy complicado un minuto para el final de la primera parte pagado en el saque de banda Rapaic se lleva la pelota para Croacia llegó con Vlaovic está más súper en el segundo palo esperando el centro desde Juan Anzabal lecho de arriba ahí está topando ya Yarni muy bien en el despeje anterior a Anzabal porque tomó como referencia el segundo palo de ahí no pasó y evitó que el balón le sobrepasase eso es un error muy común entre los laterales que fijándose más en el balón que los delanteros que tienen que defender acaban por tragarse el balón Anzabal lo hizo francamente bien ahí Engonga ahora el que se anticipó fue Goran Jucic se va a añadir un minuto al tiempo reglamentario una primera parte en la que España ha tenido que trabajar muchísimo para conseguir ese empate ante esta selección que nos ha vuelto a mostrar lo mejor y sobre todo su más experimentada faceta sí digamos que Croacia ha sido más Croacia que España en su manera de entender el partido creo que está jugando demasiado con un corazón que no le conviene al equipo español debe ser frío calculador y manejar el partido a su antojo creo que el partido lo está manejando Croacia porque se está dejando dominar a sabiendas de que crea muchos problemas en el contragolpe se adelantó Croacia con Zuccher a los nueve minutos empató España con Engonga indudablemente ahora tras el descanso España necesita otras circunstancias otro ritmo quizá algún cambio para meterse en la dinámica del partido que España quiere el público protestó cuando el árbitro italiano Colina no señaló un claro agarrón a Uzay en el área no señaló ese penalti y ahí el balón rechazado el último que juega la selección española final de la primera parte empate a uno en este encuentro internacional amistoso entre la selección de España y Croacia su majestad de los reyes que abandonan el palco repleto hoy de numerosas personalidades que no han querido que han querido dar brillantez a este acto de inauguración del estadio olímpico final de los primeros 45 minutos empate a uno estaremos de nuevo con todos ustedes al comienzo de la segunda parte aquí en Sevilla hasta ahora mismo el rey con la presencia de numerosas personalidades dos años después de que comenzaran los trabajos o el momento en el que se colocó la primera piedra ya por febrero de 1997 hasta esta fecha importante con la celebración de España y Croacia que no es sino un paso más en los escalones que se han de ir subiendo poco a poco hasta llegar a la celebración de los campeonatos porque en este mismo mes el día 28 aquí se va a disputar el gran premio de diputación de Sevilla de Atletismo en junio los días 5 y 6 la final de la Copa del Rey de Rugby en ese mismo mes el día 26 la final de la Copa del Rey del 23 al 25 de julio el Campeonato de España de Atletismo al aire libre y ya del 20 al 29 de agosto los mundiales de atletismo son citas importantes que guardan a este gran coliseo inaugurado en el día de hoy pero ya volviendo al presente estamos en este España Croacia con las dos selecciones sobre el terreno de juego a la espera de algún cambio que nos comenten nuestros compañeros en el terreno de juego ninguna de las dos selecciones inicialmente en este segundo periodo va a hacer ningún cambio pero el señor Camacho ha ordenado a Munitis y a Guti que hicieran ejercicios de calentamiento antes de concluir la primera mitad y luego ya vemos que a Guti y Munitis van a saltar a terreno de juego ya inicialmente en esta segunda mitad y decíamos que antes de iniciarse este segundo tiempo han salido Iván Elguera y Mendieta a también a realizar ejercicios de calentamiento por tanto presumiblemente dos cambios en realidad hechos en estos momentos y dos más que se están preparando por parte del equipo español bueno pues ahí están los cambios efectivamente Guti por Engonga Munitis por Urzaiz las intenciones de José Antonio Camacho desveladas para esta segunda parte Michel si unas intenciones claras un poco el equipo español estaba careciendo de ese hombre de enganche lo va a hacer Guti un hombre muy acostumbrado y con mucha clase para intentar eso la sustitución de Urzaiz con la entrada de Lunitis es para buscar un poquito de velocidad porque ellos son hombres que fijan mucho las marcas atrás y necesitan un poco de de movilidad al equipo español sobre todo en ataque ha comenzado la segunda parte de la selección de Troyes a la izquierda en sus imágenes a la derecha la selección española Guardiola enviando el balón para Dani ahí está Luis Enrique el 15 de Munitis recuperó Simic para Croacia Echeverría Luis Enrique Yarni al final de los primeros 45 minutos empate a uno en el marcador se adelantó Croacia con Zucker empató España con Engonga ha habido falta a Yarni la obstrucción de Hierro para tener la falta de la selección croata Yarni y Rapaich junto al balón España forma barrera con Echeverría y con Munitis ahora tienen a Marcelino vigilando a Tudor y Boban es quien parece que va a sacar la falta golpea a Boban y Cañizares Cañizares para Guti en su estreno con la selección absoluta en este España Croacia Luis Enrique definitivamente Luis Enrique ocupa la plaza en la banda izquierda y Dani como punta nato igual que Munitis se juega con 4-4-2 y la referencia arriba al principio fue Ursaiz ahora son Dani y Munitis ha despejado Jupsic el intento ahí de regate de Munitis secoya lanzaba al Paraguti balón atrás para Marcelino Salgado Echeverría ha cortado Boban en el contraataque Zucker y Blaovic se ha ido muy bien Boban de Guardiola ahí está Zucker se incorpora también Kovac en la parte derecha despeja Marcelino salta Luis Enrique con Kovac hay falta del jugador croata sí, ya le metió un codazo a Aranzabal del que se duele y otra vez saltó con el brazo por delante y en este caso le hizo daño a Luis Enrique mira como mete el brazo izquierdo siempre por delante y golpea en la cara del rival desestabilizándole ya lo hizo en la primera parte también siempre tiene que tocar un balón o al contrario un auténtico guerrillero Aranzabal juega para la selección española busca Luis Enrique Munitis penalti penalti ha señalado el penalti el árbitro italiano del partido la jugada de Munitis y penalti que va a lanzar España desde aquí no parece que sea tan claro como el de la primera mitad tal vez la ley de la compensación ha habido un agarrón un agarrón que se produce mucho dentro del área habitualmente Tudor pensó que podía ser como la primera mitad y ha sido un penalti claro claro menos notable que en la primera parte pero es que al término de los primeros 45 minutos el colegiado ha sostenido la conversación larga con Guardiola que este le recriminaba al colegiado pues no no pitar el penalti ha debido ver las imágenes en el descanso va a lanzar Hierro Hierro y gol de España Hierro coloca por delante a España en el marcador al transformar este penalti señalado por Colina España 2 Croacia 1 vamos a ver ahí está la repetición del lanzamiento Lachic se lanza se tira muy bien está a punto de detenerlo casi toca pero Hierro consigue el segundo gol para España en el día de hoy vamos a ver cómo reacciona la selección croata en la primera mitad se encontró un gol a favor muy temprano ahora lo tiene en contra y España es la que tiene la ventaja y parece ser que el balón múltipa para Luis Enrique Luis Enrique con Kovac le ha lanzado un puñetazo ha lanzado un codazo terrible ahora Kovac se está excediendo en sus métodos escasamente deportivos repartiendo corazos a diestro y siniestro y aquí lo van a apreciar ustedes no es cuestión disculpas no porque primero la intención y luego la disculpa no es la primera vez perfectamente en este segundo tiempo aparte la de su la herida claro estas acciones le ha lanzado no es la primera vez no es la primera vez Seguramente Kike porque tendrán que aplicarle punto de estructura Sí, sí, está sangrando mucho Se retira en estos instantes del entrenador de juego Y se va a los vestuarios Puede tener algún problema en el pavito en el sal No sé si hasta ese punto Pero quizás es más la brecha Que la posible fractura De los huesos propios de la nariz Ha sido un golpe terrible Ahora el que ha enviado Ha sido Jucic España todavía con un jugador menos Y ahí tienes a tu lado ya Mendieta aquí que ya ha preparado para salir Es Cacelén Que habla ahora a los jugadores de la selección Y Mendieta Se acercan bien España Los dos primeros forzados por la marcha del partido El tercero obligado por la necesidad Ante la lesión de Luis Enrique Ahora España respetó a sus líneas Echeverría sería Martín Mendieta a la parte izquierda Mendieta a la parte derecha Y a la... ¡Ay! A la parte izquierda Ya estábamos demandando la habilidad en la utilización de Kovac con los codos, en cada salto los estaba utilizando y ahora impactó con la cara de Luis Enrique, ha sido una agresión y muy clara, yo creo que se ha desinhibido claramente el árbitro en esa circunstancia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fernando Hierro. Fernando Hierro deja su sitio a pacto. Se va a producir el cambio. A falta de cinco minutos para el final. El público despide con una impresionante ovación a Fernando Hierro. Dos jugadores, como decimos, muy unidos a la historia de la selección en Sevilla. Hierro, el autor de aquel tanto contra Dinamarca que permitía a España clasificarse para Estados Unidos. Cañizares, ahora capitán de la selección. Jugador que ocupaba el puesto de su bizarreta en aquel mismo encuentro de diciembre del 93. Bueno, pues ya sabemos otra cosa de esta selección. Que incluso sin ser brillante también gana. Yo creo que se le tiene que apuntar en el haber que por lo menos ha sabido esperar su momento. Ha trabajado lo suficiente como para merecer esta victoria. Y en el cómputo general del partido ha sido superior. No solo por los goles, sino sobre todo por su actitud. Ha sido muy interesante. Le ha faltado la brillantez, pero hoy se trataba de otro partido frente a otro rival mucho más incómodo. España ahí juega con Munitis. Y será finalmente córner. España en un escenario brillante, donde se ha trabajado duramente para tenerlo a punto. Llegó aquí con un juego recuperado y con brillantez. Y ha tenido que trabajar muy duro. Tanto como los operarios que han afinado la puesta a punto del estadio olímpico para superar a Croacia. Así que indudablemente para ganar a Croacia hay que intentar hacer un partido en cuanto a trabajo de su mismo nivel. Y España lo ha hecho. España hasta ahora nos había mostrado lo mejor de su repertorio. Y hoy en un partido duro, complicado y rocoso también. ¡Qué patada! Está enseñando que sabe trabajar. Aguantar. En ese pelo Munitis, espérate qué patada le pega a Bobana Munitis. Algo distoporcionado, ¿no? Sí, porque además a las alturas que estamos en el partido y con el resultado definido en un partido de este nivel, pues no merece la pena. Ahora la fotografía Quizá está perdiendo los papeles Vemos la jugada Del tercer gol Ha tenido mucha claridad Aranzabal No solamente para esperar su momento Sino para driblar y para levantar la cabeza Y ver a su compañero Elguera para Salgado El taconazo de Tudor Que se va a córner Ahora España ya se ha desbordado Los jugadores se atreven a mucho más acciones Hemos visto como ahora Michel Salgado llegaba También por sorpresa por su lateral Y España pues Que en esta segunda mitad ha sido Mejor, no espectacularmente Mejor, pero sí Que en los primeros 45 minutos Desde luego el momento más crítico para España El primer cuarto de la primera 20 minutos Hasta que supo entender como había que jugar a Croacia Y luego otra cosa Es decir, España Ha podido jugar Mejor o peor En este caso no tan brillante Como indicábamos antes Pero ha conseguido una victoria Sin jugar brillantemente Pero a través de tener el balón Con más o menos acierto Que al final se han convertido Pero siempre teniendo el balón Y la referencia No, no había zona de juego Ahí lo hemos visto Y lo que queda claro Michel es que Desde aquel partido amistoso En Granada contra Rusia Que inauguraba una nueva etapa Se ha ido formando este equipo Poco a poco Pero fíjate ya Lo que ha habido en el camino Un amistoso contra Italia Partidos comprometidos Contra Israel La goleada contra Austria Este equipo Leves ya ha formado Esta selección O aún todavía Quedan piezas contajadas Indudablemente yo creo Que España ha demostrado Que tiene jugadores En este momento En nuestra liga Como para Haberle dado Un cambio de imagen A esta selección Y sobre todo Está adquiriendo Una personalidad Muy acusada Es decir Siempre lo hace todo A través de tener el balón Y a través de la clase De los jugadores Atrás de Muniti Todo está hecho de arriba Guti Guti Deja atrás a Jursic Y Jarni Envía a Córdoba Se ha liberado Mucho España Desde el tercer gol En los últimos minutos Todos los jugadores Ya Con esa Pizca de atrevimiento Que les hace poner En constante peligro A la portería croata Dos minutos Se van a añadir Mata muy poco ya Para que se cumpla El minuto 45 De este segundo Tiempo Gana España 3 a 1 Ahí lo pueden ver Sobre impresionado Sacará de puerta Croacia Y hasta ahora Los números Del seleccionador Inmejorables Seis partidos Me parece Cinco victorias Y un empate Nada menos en Italia Dejando una excelente imagen España ha retirado Su prestigio Y su imagen En el panorama internacional Y ha recuperado A Sevilla El jugador Número 12 En un Marco impresionante Sexto escenario En el que España Juega aquí en Sevilla Se va a llevar una victoria En el partido Número 39 Yarni otra vez A córner Y por si acaso Decaía esto Las palmas Va a sacar de esquina Mendieta Esperemos que la alegría Del público sevillano También se transmita En todos sus hogares En este partido De la relación española Cuando hoy veíamos El remate de Dani El autor del tercer gol Y Dani a la suyo Todo lo que queda en el área Lo remata Ahora en una posición difícil Y sin embargo Colocó muy bien el cuerpo Y su empeine Para el remate final El saque de Ladic El Guera Pero esta año Tendrá que sacar La falta cometida Por Maric Dani Dani a lanzar Marcelino Alanzabal España y el banquillo Hasta el último minuto Hasta el último segundo Muy metidos en el partido Sí Paco Porque saben que el resultado Va a llamar mucho la atención En Europa Final del partido España vence a Croacia 3 a 1 En la inauguración Del Estadio Olímpico De Sevilla Gracias 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 Gracias